Hola, soy Juan de Vueleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia del Artisan Parfumer que se llama Seville Al Love o Sevilla Al Alba. Hola, bienvenidos a Vueleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy vamos a hablar de una fragancia del Artisan Parfumer que se llama Sevilla Al Alba o Sevilla Al Love. Bueno, lo primero que quiero darle las gracias a mi amigo Alejandro por regalarme esta muestra. La verdad, súper amable, es una fragancia completamente distinta y os voy a enseñar la botella aquí. Para mí esta es una fragancia que es muy gustosa, muy cremosa y ciertamente tiene una trampa escondida. Con lo cual la hace bastante interesante y la hace muy diferente. Esta es una fragancia que huele a naranja, a naranja. Entonces es una crema de naranja. ¿Qué le pasa a las fragancias normalmente? Pues que las fragancias que huelen o que tienen ese olor a crema de naranja duran muy poco. Y este no es el caso. Yo las fragancias que he olido con que huelen a crema de naranja duran 4 horas. Y esta dura alrededor de 6, 7, más o menos, horas. Pero aquí es donde esta fragancia tiene cierta trampa. Esta es una fragancia que huele la parte de naranja y crema, o sea, es que de verdad que huele a una crema a naranja. Luego lees las composiciones y entonces ya tú solo te haces la composición de si mezclas el azar con el neroli, con el no sé qué y con la miel te sale la naranja. Fenomenal, no vamos a dar clases teóricas ahora. Es una fragancia que huele a crema de naranja, pero una crema buenísima. Y tiene dos cosas que le hacen muy personales. La primera es que tiene olíbano, es decir, la parte del incienso. Es un tipo de fragancia que de fondo tiene como ahumadito que lo consigue el olíbano y el tabaco. Entonces es una fragancia que huele muy gustoso a crema de naranja, pero tiene un punto de oscuridad y misterio. Que le hace un poquito más atractiva. Y tiene un poco de lavanda que tiene dos vertientes. Está la vertiente de hacer que huela limpio y la vertiente que haga que huela un poquito animal. Es un poco contraintuitivo, pero pasa eso. Entonces, esa mezcla lo que convierte es una fragancia que es una crema de naranja en una crema de naranja con un poquito de misterio y un poquito de malignidad. Quiero decir que esta es de las que parece que no, pero te puedes liar a sartenazos en cualquier momento. Esta es de, ¡ay, mira el niño bueno, anda, el que no tenía peligro! Y el que el niño es bueno, el no peligro, de repente hace así y hace... Y se lía a sartenazos. Y no queda viva ninguna persona, ¿no? Esto es lo que estamos hablando aquí. Esto es Sevilla-Lalba. Es una fragancia muy fácil de que te guste. Es una fragancia que te la puedes poner de día y de introspección. Porque, como digo, el olivano, la parting de incienso, te permite también disfrutar la fragancia tú y estar muy a gusto tú y todo. Pero es una fragancia que huele súper limpio, como fragancia de oficina es espectacular, como fragancia para ponerse con gente es muy buena. Y es una fragancia que huele a una cosa que es muy conocida, que es la naranja, pero al mismo tiempo tiene ese punto misterioso. Entonces es... A mí me encantan las fragancias que tienen un punto de misterio porque creo que el misterio da ese punto sexy que hay que tener. Si uno quiere oler sexy, si quiere olerse a naranja, pues nada más. Creo que tiene ese punto sexy y ese punto atractivo y huele muy bien. Mi amigo Alejandro está la usa de noche. Y tiene mucho éxito esta fragancia. Yo he salido con él una noche por ahí. Todo el mundo, le pregunto, que tenía. Todo el mundo. O sea, era una cosa de... A lo mejor no es la fragancia más sexy del universo conocido. Pero, literal, es un iniciador de conversaciones. Con eso vale. A partir de ahí os toca. ¡Os toca! Así que, bueno, esta es una fragancia muy fácil de que te guste muchísimo. Es una fragancia muy fácil que llevar de día. Para mí es una fragancia sobre todo de día. Pero yo he visto esta fragancia de noche en acción. Y no es broma. O sea, fue curioso cuánta gente le preguntó a qué olía. O sea, era llamativo el tema. En fin, bueno, pues esto es Sevilla al Alba. ¿Para efectos de quién la puede llevar? Para mí es unisex 100%. 100%. Todas las edades. Creo que un chico joven le dará un poco más de respeto ponerse una fragancia que huele a crema de naranja. Y hace falta quizá, hará falta un poquito más de madurez. Pero la verdad es que creo que sirve para todas las edades. Y funciona fenomenal. Como he dicho, dura 6 horas, 6, 7, 8 horas. Pero la parte cremosa siempre queda muy bien. Y la parte cremosa que queda al final es la parte de tabaco más la parte de naranja. Y es un tabaco rubio, gustoso, muy agradecido. Se lleva muy fácil. Se lleva súper bien. Y huele muy, muy bien. Insisto, crema de naranja con el fondo de misterio. Y eso, de verdad, que tiene mucho peligro. Para mí es, como he dicho, una fragancia unisex. Creo que a las mujeres les va a encantar. Creo que los hombres deberían llevarla. Porque es sorprendentemente interesante. Y luego, ¿cuándo llevaría yo esto? En días de calor. Yo me la pondría esta en días de calor. En días de lluvia no me veo llevando esto. Pero en días de calor ya no importa la estación. Si hace calor en el día... ¿Veis que va a hacer calor? ¿Os lo ponéis? Fantástico. Fantástico. La proyección alrededor de un metro, metro y medio. Y como he dicho ya la duración, tres, seis, ocho horas. Tampoco es tan impresionante, pero vale la pena llevarlo. Y huele muy bien. Y la parte cremosa sigue siendo interesantísima. Así que esto es Sevilla Al Alba. Esto es de Artisan Parfumer. Me encanta y os invito a que la probéis y a que me digáis qué opináis. Mientras tanto, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle like o suscribíos al canal. Y nos vemos en próximos vídeos de VuelveMucho. Hasta pronto. Adiós, adiós. Adiós.